Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, el excelente poder del orégano para diferente tipo de enfermedades. El orégano es una planta medicinal y aromática de olor muy agradable, fácilmente reconocible en recetas de cocina. Es usado en remedios naturales. Cuando son usadas para fines medicinales se realizan las hojas en infusión y tintura, como también de forma externa aplicando localmente la infusión. El orégano es una planta que pertenece a la familia botánica de las lamiacias o laviadas, igual que otras plantas medicinales y aromáticas tan beneficiosas como el romero y la meza. En cuanto a las propiedades y beneficios que tiene esta poderosa planta te mostraremos para las diferentes enfermedades que sirve. 1. En caso de problemas digestivos, esta hierba ayuda a estimular la bilis y eliminar el estreñimiento. Para ellos, se debe tomar luego de cada comida. 2. Es expectorante, por esta razón calma el exceso de flema y previene la bronquitis. Se debe tomar tibio por la mañana y por la noche. 3. Esta planta también se usa para sanar la escabiosis. Se prepara una infusión, se deja reposar el agua, cuando esta es de tibia se procede a realizar baños para aliviar la picazón. 4. Las infusiones también ayudan a mejorar la circulación sanguínea, por esta razón previene la trombosis y calma los dolores de cabeza relacionados a la mala circulación. 5. Sana heridas. Se recomienda triturar las hojas y mezclarlas con vinagre y sal. 6. El orégano orejón ayuda a controlar el azúcar en la sangre, tomando infusiones durante la noche. 7. Regula la menstruación porque facilita la expulsión del óvulo a través de las contracciones uterinas. 8. Antioxidantes para reforzar el sistema inmunológico. 9. Propiedades antiinflamatorias. 10. Sirve para tratar enfermedades del tracto respiratorio superior. Anímate a cultivar y usar esta planta del orégano porque es una solución natural para nuestra salud. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares.